Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqu, yo les hago por la izquierda Bueno chicas, esto ya es otra cosa, ¿no? Pues nada, ya me he puesto un poquito de maquillaje en el ojito Llevo la sombrita de transición, esta más oscurita 2 de Criolán El rímel de W7, el azul Luego llevo aquí el iluminador Estas sombritas también de la paleta de Criolán Aquí llevo el bronceador W7, el Hollywood Y luego de labial llevo este del 100 El número 12, vale Y queda así Un rojito así de borgoña muy bonito Suavecito, hidratante, vale Y no es fijo Y a veces se escurre un poquillo hacia arriba Pero vaya Para diario yo lo veo mono Este, vale El 12 Y nada, chicas Voy a ir a Mercadona, pero no voy a coger el coche Voy andando para así moverme un poquito Que me viene bien Andar Estoy haciendo la sopa depurativa La tan famosa sopa depurativa Que tantas veces me habéis dicho Que os explique como Como se hace Y que lo tenéis en mi otro canal La estoy haciendo para luego Tomarme una pulquita esta noche o así Y nada, el luz de hoy He cogido lo que he pillado, vale Jersey azul que siempre me veis Que tiene este puñito tan mono Con unos botoncitos Este jersey que es de Manga así como de murciélago ¿Veis? Y luego de cuello así grandote Los vaqueros de siempre Las botas de ayer ¿Vale? Más o menos así voy Y nada, pues os voy a Voy a ver lo que le queda a la sopa La estoy haciendo A ver si no me quemo Ya me quemo otras veces ¿La veis? La estoy haciendo ahí Que muchas me decís Que no os gusta Que está mala Es que buena no puede estar, chicas Si queréis que os depure el organismo Sobre todo es muy buena Para estas fechas navideñas Que a lo mejor un día te pasas un poquito más Pues te tomas un vasito De esta sopita depurativa Durante dos o tres días Por ejemplo para la cena y demás O para el almuerzo Como te apetezca Con un poquito de limón exprimido O con un poquito de pimienta Lo puedes sazonar Menos con sal Con lo que tú quieras Y para eso Para depurar un poquito el organismo De los excesos Viene muy bien Y esto ya lo estoy haciendo Para tenerla así Para la cena Y para, no sé Pero es que a mí me gusta Yo es que me acostumbro A llevo tanto tiempo tomándomela Que a mí me gusta Es como si fuese una sopita de verduras Pero nada más que tiene dos verduras Tiene cebolla Y tiene apio Y ya está chicas Eso voy a esperar Que se haga la sopita Y me voy al Mercadona A comprar las cositas Y me doy una vueltecita Chicas Vamos a subir por la escalerita Y así hacen un poquito de ejercicio A fortalecer Bueno chicas Uy que pedo tengo Ya estoy en casita Finalmente tuvió madera cuenta En el Mercadona Son ya las doce y cuarto Y ya no sé si me va a dar tiempo A sacar las cositas de Navidad Bueno si soy ya mañana O cuando tenga un ratito Y nada He ido a sacar cita a la pelu Para hacerme la mechita Pero no me han dado cita Hasta el martes 13 O sea que todavía Queda bastante tiempo Para hacerme la mecha Pero tampoco no me importa Porque así estoy más cerca De la fecha navideña Y tengo el pelo cuidadito Arregladito Más cerca de De las navidades De nochebuena Y demás Así que no me importa El martes 13 Pues me haré la mechita Y ya está Bueno como he dicho Estaba en Mercadona He comprado las cuatro cosillas Que no ha sido falta Y ya he picado Con más cositas Bueno con dos cosas más Mira el labio como va Va bien ¿verdad? Me gusta Mechado La colonia del mercado En el arroz nude Que me encanta Ay esa me la voy a comprar Esa me gusta mucho El arroz nude Hace tiempo Yo la tenía hace tiempo Y me gustaba mucho Bueno Voy a enseñar Lo que he comprado Las infusiones Esta infusión es fría De hacendado Que la puede hacer Tanto fría como caliente Y esta nos gusta muchísimo Esta Y otra que son las de frutos rojos También nos gusta muchísimo Os la recomiendo chicas La tomamos calentita Y están súper ricas Estas saben Con sabor a mandarina ¿Ves? Sabor mandarina Son rooibos de zanahoria Pero tienen sabor a mandarina Están buenísimos Luego he comprado Estos batiditos Para Bruno Que le gustan bastante Y los de hacendado Son más económicos Que los de Puleba Cova Y esos son más caros Y estos son iguales de ricos Y a él le gustan Así que Batidos para Bruno Luego le he comprado Los fideitos Estos de colores Que a él le encanta Para Cuando se toma el yogur Cuando se toma la natilla O los flanes La gelatina A él le echa todo esto Le echa un poquito Y para los postres Y luego yo me he comprado Dos cositas Que no las iba a enseñar Por aquí Las iba a enseñar Por el otro canal Pero digo Bueno Como ustedes Sois mi seguidor Aquí del blog De los blogs diarios Pues Os lo voy a enseñar A vosotras en primicia Bueno Como sabéis Tengo puesto Legend Line Este negro de Mercadona Que me gusta mucho Y siempre que Me lo pongo Digo Tengo que comprarme El marroncito Tengo que comprarme El marroncito Pero luego estoy en Mercadona Y nunca me acuerdo Siempre a lo mejor Veo Uy unas paletas nuevas Uy una cremita nueva Y se me olvida El perfilador Pero esta mañana Me lo he puesto Mirad que bien Me encanta este perfilador líquido Me he puesto nada más Que aquí la puntita Como yo tengo el ojo muy redondo Pues me pega más Hacérmelo como un poquito más rasgado Entonces me he acordado Y me he comprado El mismo Pero en marroncito Que me encanta Que me encanta Me encanta Esto es esta área alta de ella Porque esto lleva mucho tiempo En Mercadona Es así Y mira esto Hace unos trazos Muy bien hechos Y luego también Dura bastante Puesto en el ojo Este es marroncito ¿Veis la diferencia? Este es negro Y este es marroncito Y me encanta Este me ha costado Tres euros y algo Me parece A ver Tres cincuenta Chicas Baratito Y me gusta Lo bueno es que me gusta Como llevo Y dura bastante Al menos el negro Pues si no llevo con él un año No llevo nada Y dura bastante Y no se seca ni nada Así que chicas Este es una de las compritas Y luego como se me están acabando Los acondicionados Es que tengo Bifásicos Que te los pone en el pelo Para que te nutran un poquito Por la mañana Como yo por la mañana Casi siempre me lo tengo que mojar un poquito Porque amanece un pelo por aquí Un riso por allí Pues utilizo un poquito de agua Y luego también un poquito De acondicionado bifásico Y los que tenía Se me estaban acabando Que lo tengo Que ya lo veréis Mi opinión sobre ello En productos acabados Que tengo que hacer el vídeo Por cierto Porque ya tengo ya la bolsa De productos acabados Súper llena Y he visto este Y digo Bueno pues voy a probar también La marca Mercadona Este es un acondicionador bifásico Volumen máximo Con colágeno ¿Vale? Y para pues yo Cabello fino Como yo tengo el cabello fino Y lo que quiero yo Ahora es volumen Para los rizos y demás Pues he comprado este Y ya está A ver qué tal Qué tal está A ver cómo huele Huele bien No huele mal Y ya está Son las dos cositas Que he comprado La parte de perfumería Y de cosas de De cuidado personal Y ya está chicas Pues nada Pues ahora voy a A triturar La cebollita Y el apio Como Para hacerme la La sopita depurativa Para tenerla luego Cuando venga del trabajo Y poco más chicas Me da una vueltecita Así en plan relajada Solita Pensando en mis cosas Y ya está Y voy a llegarme A los chinos Para mirar cositas De decoración Y eso Pero es que no me da tiempo Ya No me da tiempo No me da tiempo Y sacar las cosas Pero bueno Bueno chicas Pues ya estoy aquí Aparcadita Para entrar a trabajar Uy que frío hace Y nada Me ha Ya me ha dicho Mira Que está ahí Una compañera Y no quiero que me vea Hola No quiero que me vea Bueno chicas Ya se de trabajar Ya no hay moro En la costa Y nada chicas Ya termina el trabajito Ya estoy aquí A aparcar cerca Del cole de Bruno Para recogerlo ahora Del comedor Y nada Lo que os quería decir Es que Han llamado esta mañana Manolo Que por lo visto Lo operan El 1 de diciembre O sea este jueves ¿Vale? Así que Pues nada Ya ha llegado el día Ya se lo van a operar Y nada Pues esta mañana Estad también organizando Para que Bruno No haya alcohol comedor También el jueves Esto Lo otro También se lo he dicho A la empresa Que estoy trabajando Ahora que El jueves Pues voy a faltar Porque aunque A Manolo Lo han citado A las 9 de la mañana Allí Y yo trabajo A las 2 de la tarde Pero tengo que estar Allí a las 1 y media Pues yo quiero estar Tranquila con él Porque igual lo cogen Igual lo cogen A las 10 Que a las 12 Que a la 1 y pico Porque otras veces Que las otras dos veces Que la han operado Luego siempre la han cogido Mucho mucho más tarde Eso yo quiero estar tranquila Y ya está Está ahí pendiente De Manolo Y demás Vamos a ver con Bruno Bruno no tiene ese día Tiene un cumpleaños Así que voy a intentar Recogerlo Sobre las 3 y media 4 menos cuarto Del comedor A ver si viene Si viene algún familiar Algún hermano O alguna cuñada de Manolo Pues Luego llevo a Bruno A la casa Que se quede allí Con esa persona Con ese familiar Y luego lo recojo yo Y lo llevo al cumpleaños Que se quede allí En el cumpleaños Porque ahora cualquiera Le dice que no va Al cumpleaños de su amigo Porque lleva todo Desde que se enteró Que iba allí A otro cumpleaños Claro, él quiere ir Y como a Bruno No le vamos a decir Nada de que van a operar Papá Se me había cortado Que voy a intentar Que uno no se entere de nada Que siga un jueves Como un jueves normal Que no se entere de nada Luego llevaré al cumpleaños Y luego ya pues También viene bien Que haya un cumpleaños Bueno chicas Pues ya está Voy a cerrar ya el vlog Que ya vamos a cenar Esta mano lo terminando De hacer la cena Y ya está Voy a resumir un poquito Porque hoy Entre que Que el móvil Al final también Se me quedó sin batería No he podido seguir Blogueando Que nada Que en resumen Y das cuenta Que malo Se opera Este jueves Día uno Y ya estoy yo También organizando Para que Bruno Este en el comedor Para luego recogerlo Para esto y para lo otro Menos más Que ese día Bruno tiene un cumpleaños Así que Como estaremos solillos Pues se vendrá la familia También supongo Pues ya entre la familia Y el cumpleaños Para que él tampoco Inocente de nada Tampoco No se dé cuenta de nada Y además que él quiere Ir a los cumpleaños A cualquiera le dice que no Así que Ya está Hoy estamos a martes ¿Vale? Así que Todavía tenemos Munditas Para organizar Las cuatro cosillas Y demás Y a esta chica Ya solo también Lo he dicho En mi trabajo No sé si os lo he contado Porque Manolo No quería No digas nada Y ya está Y luego ya Cuando yo veo Pérez Pues tú te vas para el trabajo Porque nada más Que una hora y media Digo sí Pero es que yo no voy a estar Tranquila Trabajando Y tú en el quirófano O en la uvi Despertándote de la anestesia Yo no voy a estar tranquila Trabajando Digo nada más Que me corresponde Así que lo he dicho Y ha dicho que sí Que creo que no hay problema Que luego le lleve El papel que Que justifique Que se ha operado Esta se lo llevaré Y ya está Y así yo pues estoy con él Porque lo han citado A las nueve de la mañana Pero eso luego nunca te coge Porque dice que Adelante de él Tiene otra operación Y que es complicado Como siempre le pasa Siempre delante de él Le ponen una operación complicada Y luego Lo cogen a lo mejor A las doce Doce y media Entonces claro Yo voy a estar con él Por la mañana Y Y eso Y eso A ver qué tal todo Bueno chica Puedo un besito muy grande Y nos vamos viendo Chao Un besito muy grande